Aquí tenemos más huellas de ese Cartoon Cat ¡Cartoon Cat es real! Y chicos, una vez que esta serie reúna 100.000 me gustas, sacaremos la continuación de inmediato ¡Bruno! ¡Bruno! Chicas, Bruno ha desaparecido ¡Bruno! 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 Pero si es la chaqueta de Bruno, vestía exactamente esta chaqueta ¿Qué ha sucedido aquí? Sí, chicos, tal vez me equivoque, pero según entiendo hubo una pelea aquí ¡Bruno! ¡Bruno definitivamente no se rendiría sin luchar! Hay cristales por todas partes y la chaqueta de Bruno está manchada de un líquido Lo tengo yo en la otra y un símbolo Chicos, fíjense en estas huellas Esto es claramente la mano de William Bruno porque nuestras manos son similares Si imaginamos lo que sucedió aquí Bruno entra aquí, Cartoon Cat lo ataca porque como vieron en la parte anterior Cuando fuimos con los militares por este lugar Resulta que Cartoon Cat siempre estaba cerca e incluso derribó nuestro tron Aquí peleó William Bruno Cartoon Cat aparentemente lo empujó en esta dirección Bruno intentó aferrarse con las manos Pero Cartoon Cat siguiendo la trayectoria lo arrastró con fuerza hacia el bosque y rompió la ventana Chicos, los cristales son bastante resistentes aquí Así que él definitivamente lo arrastró con toda su fuerza Pero no entiendo qué es este símbolo Tres rayas Simplemente no entiendo qué puede ser Es una base o una parte diferente del bosque Definitivamente me llevaré esta chaqueta porque Bruno todavía la necesitará Estoy seguro de que podré encontrarlo Y él seguirá usando esta ¿Qué está pasando ahí? ¡Chicos! 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 Parece que se los llevó a todos Aquí había todo el equipo militar y nuestro guía Acabo de subir al tercer piso A la chaqueta militar ¡Márchate! Y un montón de huellas de sangre ¿Escuchan a alguien llorar? Zafik, ¿qué te pasa? Zafik, ¿qué te pasa? No se espacen estallidos, ruido, me dijeron de que él estaba aquí. Safi, ¿qué espera? ¿Quieres decir que tan pronto como me fui a por Bruno, al tercer piso, comenzó un tiroteo y ya no están ni los militares ni el guía? ¿Carduncat se los llevó? Yo no sé qué les pasó, se reagruparon, se los llevaron a este lugar, pero el guía no se resistió y se fue a ayudarlos. Me quedé aquí, parece que no hay nadie más. Safi, cálmate. A ver, chicos, chicos, tenemos que pensar. Ah, Bruno, también desapareció, encontré su chaqueta ensangrentada. ¿Y ahora qué vamos a hacer, por Dios? A ver, Safi, no te desanimes, todavía tenemos el antiguo campamento que teníamos allá. Vamos a ir allí para pensar en algo, tenemos que recuperar el dron que neutralizó Cartuncat desde el tejado. Tal vez podamos arreglar el dron, ponerlo en marcha y gracias a eso podamos encontrar a William Bruno. Vamos, vi su chaqueta, Safi. Venga, levántate, vamos ya. Seguro que no hay peligro. Incluso si no es seguro allí. Debes ser fuerte y valiente por los suscriptores para que vean que eres digno de que hagan clic en el botón rojo y se unan a nuestro equipo de búsqueda y captura de Cartuncat. Ya, venga, vamos. Chicos, esto es terrible, todo está lleno de sangre y hay castillos de balas esparcidos. Miren, se defendieron, parece que se defendieron y se defendió, pero no se sirvió de nada, maldición. No sé qué quedaron aquí estas putas de fe, chicos. Miren, aquí me llevé conmigo y no sé qué quedarse. Me quedaré aquí, Bruno. Miren estas huellas, no sé sus manos. Parece que se aferraron a la pared para que Cartuncat no se los devorara. Safi, encontré la chaqueta de Bruno en el tercer piso. Allí también hay un tipo de inscripción similar a esta. Tal vez puedas entender algo o quizás los seguidores nos ayuden en los comentarios. Hay un símbolo de tres como así de rayas. No tengo ni idea de lo que podría significar. Safi, vamos conmigo, vamos. Bueno, chicos, miren cómo cambió de rápido el clima. Estaba lloviendo, incluso estaba nevando. Miren, miren, incluso tengo puesto mi chaqueta de invierno y un gorro. Pero ahora está haciendo calor horrible. Algo está extraño, está sucediendo en la naturaleza. Aquí está Safi. Lo tengo yo a la otra y las líneas. Safi, piénsalo bien. Tal vez puedas entender lo que significa. Vamos, piensa, piensa bien. Estas son ondas de radio. Pero qué ondas de radio. Piénsalo mejor. Quizás necesitamos sacar la radio o ondas en esta otra orilla. ¿Por qué en orilla? Esto es agua. Oye, sí, claro. Estábamos con Bruno en la orilla del río cuando encontramos el viejo álbum de dibujos. Y creo que en la orilla opuesta está el escondite de Cartoon Cat. Necesitamos recuperar el dron para examinar el área y tal vez podamos obtener imágenes antiguas donde estaba Cartoon Cat. Probablemente encontraron una salida en el tejado. Necesitamos salir y echar un vistazo alrededor del edificio para donde hay una escalera. Por ahora dejaré la chiqueta de Bruno aquí. Tan pronto como encontremos a Bruno, regresamos a por ella. Chicos, aquí está la escalera. Ah, sí, pero verifica si es resistente o no. A ver. Bueno, Zafik, creo que es lo suficientemente fuerte. Menuda mesa tan pesada. Ten miedo a no caerte de aquí, de esta mesa. En realidad, ahora estoy muy asustado porque en cualquier momento Cartoon Cat puede saltar por esa ventana. Espero que ya se haya ido de aquí. Suba, pero con mucho cuidado. Increíble. Todo está abierto de maleza. Zafik, yo también lo noté. Ciertamente, no sé si se ve en la cámara, pero hay como polen o ceniza flotando aquí. Como si algo hubiera explotado o estuviera ardiendo mucho tiempo. Por cierto, mira dónde está el dron. ¡Encontramos el dron! ¡Vamos, rápido! Chicos, como recordarán, el dron fue derribado por Cartoon Cat. Una de las hélices se rompió, pero afortunadamente las alas estaban cerca. Chicos, recuerdo cómo saltó desde el tejado hacia el dron. Cartoon Cat es muy ágil y completamente impredecible. Necesitamos reparar el dron, Zafik, e intentar ponerlo en marcha. Pero estaba nevando. ¿Por qué hace tan buen tiempo aquí? Todo esto sucedió en cinco minutos. Solo recuerdo un fuerte destello, nada más. Aquí en las noticias dice que hubo un escape en nuestra área y probablemente desde este planeta nuclear, pero por aquí. Aquí también dice que hubo un escape y todavía no se ha cesado. Una explosión en una fábrica cerca de la ciudad. El accidente ocurrió hoy durante el día en una de las plantas con uranio radiactivo. No hay víctimas, pero 300 personas resultaron heridas y están en el hospital. Según la información preliminar, un contenedor de gas explotó, lo que provocó la destrucción del tanque de uranio, donde cualquier contacto con el aire desencadena una reacción química de una fuerza increíble, lo que resultó en otra explosión y una liberación de radiación que supera la norma en 245 veces, lo que a su vez causó cambios anormales en el clima y la verdor de todas las plantas en un radio de 50 kilómetros. Sáfica, ahora está claro de dónde viene este cambio anormal de clima. Es por la radiación y la radiación es terriblemente peligrosa. Entonces, ¿este es polvo radiactivo o qué? Vamos a ver qué hay en la orilla. Necesitamos encontrar a William Bruno urgentemente. Tal vez realmente sea polvo radiactivo, pero primero tenemos que reparar el dron. Escucha, tú sabes más de eso, así que repara el dron. Vamos a ponerlo en marcha para hacer un reconocimiento del área. El territorio de este campamento ha cambiado drásticamente. Cuando llegamos aquí ni siquiera había vegetación. Chicos, solo miren, estas hojas crecieron en cuestión de minutos. Repáralo, mientras tanto iré a ver qué hay en esa dirección. Parece que aguantará, parece que el dron funciona. Artyom, ¿dónde está el control? Lo tengo en mi mochila, te lo daré ahora mismo. Gracias. Bueno, Zafik, ve más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, más alto, más... ¿Ves algo de ahí? Nada de momento. A ver, mira el lago. Tal vez esta sea la otra orilla del río que buscamos. Tenemos que encontrar un camino para llegar ahí, para poder bajar a la orilla. Y también ahí está la torre del agua. Bajo el video anterior hubo muchos comentarios sobre Cartoon Cat. Porque cuando subimos a esa torre, había una imagen de Cartoon Cat. Y cuando bajamos, había algún tipo de inscripción que no hemos notado. Espera, hay un edificio cerca del río. Estuvimos ahí. La verdad, Zafik, no lo recuerdo. Parece que hay un bote ahí. Parece que sí. Para, eso puede ser una cueva enorme o algún tipo de puso. Chicos, tal vez esa sea la guardia de Cartoon Cat, pero no estoy seguro. Escucha, Zafik, vamos a aterrizar el dron. Ya es hora de bajar e ir a rescatar a Bruno. ¡Arteo, ven, ten cuidado! Sí, Zafik, lo intento. Tú, mientras tanto, revisa a los alrededores. ¿No hay nadie? No puedes saber nadie. Solo hay muchos mosquitos. Vamos, Arteo, más rápido. ¿Es qué? ¿Das miedo, Zafik? Intento de mirar hacia abajo. La escalera parece ser sólida. Estás libre. Vámonos de aquí. Tenemos que ir al río. Bruno está definitivamente en la orilla opuesta. Tenemos un largo camino por delante. Vamos, Arteo. Escucha, tengo la sensación de que alguien nos está observando todo el tiempo. Solo te lo estás imaginando. No hay nadie aquí. Si hubiera alguien, ya nos hubiéramos dado al tanto. Vamos a ver qué ha sucedido con nuestro campamento. Cuando estuvimos aquí por última vez, estaba lloviendo. No puedo creer que haya pasado solo un par de horas. Rayos, el trípode está tirado. Qué raro. Dios, vean esto, chicos. Hay alguien que dejó esto tirado. Chicos, es posible que no haya sido Cartoon Cat, pero esperaba que al menos nuestro campamento estuviera intacto. Pero rayos, con este poco agua no llegaremos lejos. En realidad, incluso en las peores situaciones, no debemos desesperarnos. Recuerden el optimismo de William Bruno. William Bruno siempre creyó en nuestro equipo. Pero lo más importante es que creía absolutamente en cada seguidor. Chicos, les pedimos por favor, no sé cuándo terminará nuestra historia con el Cartoon Cat, pero estoy seguro de que si cada uno de ustedes que están viendo este vídeo hacen que el botón rojo se vuelva gris debajo de este vídeo. Es decir, si se suscriben al canal, eso le dará a William Bruno mucha fuerza y energía y seguro que escapará de este Cartoon Cat porque siente cada una de sus suscripciones. Y estoy seguro de que él encontrará... ¡Eh, eh! ¡Ayuda, militares! ¡Hay alguien allí! ¡Fernando, hay alguien allí! ¡Mira, está funcionando! ¡Sos, sos! ¡El Cartoon Cat me tiene como rehén! ¿Qué? ¡En la otra orilla del lago! ¡Póntale! ¡Bruno, Bruno! ¡Safi que yo estamos aquí! ¡Te escuchamos! ¡Me copias! ¡Arteon! ¡Arteon! ¿Estás allí? ¡Sí, Bruno! ¡Estoy aquí! ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No sé si nos volveremos a ver! ¡Pero por favor intenten encontrarme! ¡Estoy casi sin fuerzas! ¡Cartoon Cat me tiene aquí atrapado! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Arteon! ¡Cartoon Cat está justo frente a mí! ¡Estoy aquí arriba! ¡Ah! ¡Cartoon Cat me está mirando! ¡Tenemos que ir al río rápido! Habló de la orilla opuesta y que el Cartoon Cat lo está mirando. Si todos hacen click en el botón de suscribirse ahora, estoy seguro de que podremos salvar a William Bruno. Bueno, Safi, pero avancemos con mucha precaución hacia el río porque, según entendí, el Cartoon Cat ya sabe que vamos tras él, chicos. Este es el edificio que estaba justo en el agua. Ten cuidado. Mira el agujero. Safi, estuvimos aquí con William Bruno. Incluso encontramos un álbum aquí. Cuando estuvimos aquí con Bruno, amigo, la vista desde la ventana era completamente diferente. Sí, es muy hermoso. Sí, chicos. Así es como la radiación ha afectado este lugar. ¡Arteon! ¡Tenemos que encontrar una forma de cruzar para la orilla! ¡Necesitamos construir una bolsa! Espera, ¿qué es esto? ¡Aquí hay una mochila! Safi, ten cuidado. No toques cosas desconocidas. Espera. Imagínate. Podrían ser cosas de un bandido. Hay algo raro. Es una bomba de aire. Y es un chaleco salvavidas. Es un bote. Y también hay unas tablas para sentarse. ¿No te parece extraño que Bruno nos haya llamado pidiendo ayuda, nos dijo que fuéramos al río, llegamos aquí y nos encontramos con un bote inmediatamente? Sí, chicos. Realmente es un bote de goma. Solo faltan los remos. Bueno, Safi, que escucha. Hagamos lo siguiente. Intentaré ir y buscar unos remos ahora. Y tú, mientras tanto, infla el bote, ¿vale? Bueno, está bien. Pero está seguro que podríamos encontrarlos. Haré lo posible. Solo, por favor, ten muchísimo cuidado. ¡Opa! ¡Vaya! ¡Oh, oh! Se puede poner un motor en él. Miren, chicos. Esa casa. No sé si la ven, pero a la orilla nos vamos a dirigir. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! Ahora tenemos que trabajar un poco con el pie. Chicos, ya me he alejado bastante de Safi y he revisado todos los edificios, pero no puedo encontrar los remos. O por lo menos algo que se parezca a ellos. No entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué habremos venido aquí? ¿De qué? Bueno, ni siquiera quería venir y ahora no sabemos nada. ¿Qué? ¿Los remos están aquí? ¿Lo escribiste tú? Entonces, lo escribió Cartoon Cat y seguro que nos está vigilando. Chicos, tengo un gran favor que pedirles. Si ven alguna inscripción extraña detrás de mí cuando grabemos el vídeo, por favor, escriban el tiempo en los comentarios con ese texto o imagen, porque a veces se me pueden escapar cosas. ¡Oh! Muchachos, solo fíjense qué largo es este pasillo. ¡Guau! ¿Estos son unas duchas? Chicos, este sitio es mega genial e interesante. Muchachos, no van a creer lo que veo con mis propios ojos. ¡Oh, my! ¡Es una gran piscina enorme! ¡Hola a todos, muchachos! Espero que ya puedan verme o al menos escucharme bien. Ahora intentaré bajar a esta piscina para mostrarles lo enormemente grande que es. No tengo ni idea de lo bien que transmite la cámara esto, pero aquí hay un eco increíble. Y la piscina es gigantísima. Es una piscina completa, abandonada. Y hay más de... ¡Chicos! Bueno, me voy corriendo. Esta piscina es demasiado grande, chicos. A ver si logro salir. Chicos, encontré el primer remo. No sé dónde puede estar el segundo remo. ¿Recuerdan ese texto de color verde? Debemos intentar ver si hay alguna otra pista cerca. Por cierto, parece que este bromista estuvo aquí reciente. ¡Oh! No sé quién dejó ese texto, pero nos ayudó muchísimo. Es muy interesante aquí, pero sinceramente preferiría irme lejos de aquí, porque este lugar me da mala vida. Sí, bueno, esta piscina es mucho más pequeña. Incluso se han conservado estas cosas. Es bastante peligroso caminar aquí. Bueno, ya está. Tenemos que tomar los remos y largarnos de aquí. ¡Oh, y estos pasillos oscuros! Chicos, ya casi he inflado todo el bote. Espero que Artom ya haya encontrado los remos o al menos se haya regresado. ¡Miren qué genial está este bote! ¡De verdad! Aunque sea antigua y soviético, pero sigue siendo genial. ¡Maldición! ¡Es enorme! Ya, he preparado todo el bote. Ahora vamos a navegar. Incluso se encuentran los remos y todos modos vamos a navegar. ¡Zafik! ¡Zafik, Zafik! ¡Encontré algo! ¡No me asustes así! ¡Ya estaba durmiendo! Chicos, Bruno no puede esperar. Venga, bajemos al agua y nos vamos. A ver. Seguro que no olvidamos nada. Tú primero y yo el segundo. ¡Oh! Lo más importante es que no nos hondamos en este bote, ya que es de muchos años, pero creo que ya entra agua, ¿no? Chicos, no sé si encontraremos a Bruno en el otro lado del río. Tal vez tengamos que ir río arriba para averiguar qué le pasó. Está bien, Artyom. Oh, aquí está un bajito. Creo que es mejor quemarremos el trasero. Mira, Zafik, no sé, pero avanza con la popa con mucho cuidado. Bien. ¡Opa! ¡América y Europa! ¡Opa! Vamos, Zafik. Bueno, chicos, esta es una ubicación bastante... Buenos días. Hola, ¿quiénes son? Perdimos a nuestro amigo Bruno. Quizás lo vio usted. Él tiene el pelo rubio. Llegamos en el bote. Sí, ahí hay una criatura extraña que se llama Carton Cat. La cuestión es que la criatura vive aquí y no es seguro que estén aquí. ¿Cómo que vive? ¿Cómo que no? ¿Entonces lo ha visto usted? No lo he visto. No lo logro atraparlo. Zafik, creo que nos encontramos con un cazador de Cartoon Cat. Sí. Quizás ha visto a nuestro amigo. Ahora lleva el pelo cortito y usa diferentes zapatillas. Aquí no he visto a nadie. También estuve en este campamento hace mucho tiempo, cuando era niño. Solíamos ir a nadar y los líderes nos decían que no nadáramos a esa orilla porque había muchos animales salvajes. Pero como siempre no escuchábamos a los adultos cuando no había nadie, nadábamos hacia esta orilla y caminábamos por la orilla. Una vez escuchamos un grito fuerte. Nos asustamos, corrimos al agua y nos fuimos. Y desde entonces no volvimos. Zafik, te dije que este sitio es muy peligroso. Sí, lo sé. Allí hay una casa. Voy a revisar. Tal vez encuentre a Bruno. Vengan, vi unas huellas. Vamos a buscar. Vale, vamos. Creemos que podemos ir acá, ¿no? Llevo cazando muchos años aquí. Una vez casi lo atrapé, pero se me escapó. Vaya. En el último momento. ¿Cómo era él? Un gato grandote, patas blancas, dientes afilados gigantes. No desearías encontrártelo. Así que vamos juntos. Cuida tus espaldas y no te alejes demasiado. Oiga, ¿y este edificio qué es? Es una casa abandonada. Nadie vive allí. ¡Bruno! 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 ¡Arteon, eres tú! Este es Bruno. Te dije que estaba por aquí. Vamos, 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 con cuidado. No se vaya muy lejos. No te vayas, Arteon. Ten mucho cuidado. Estoy aquí, estoy aquí. En otro lugar. Ven aquí y vamos. Ay, venga. Aquí hay un sótano. Si esta cosa se rompe, caeremos de inmediato. Esto es muy peligroso. Ten cuidado. Con mucho cuidado. Debemos ir uno por uno. ¡Bruno, ya voy! ¡Arteon! ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? No he vivido mejores momentos. Saben que estás aquí también. Sí, Bruno. Somos nosotros. Para. ¿Qué haces con ese arma? ¡Eh, eh, eh, eh! Bruno, estoy tan feliz de verte. Al menos mal que estás vivo. ¿Qué te ha pasado, Bruno? ¿Cartunca te raptó? Cuando llegamos con los militares a ese edificio de tres pisos, yo fui con Fernando al tercer piso para ver si había... Alguien ahí. Sergui y yo estábamos caminando por ese tercer piso y todo parecía estar bien. Pero en un momento escuché gritos de Fernando. Corrí hacia él y luego no recuerdo nada de lo que pasó. Nos encontramos con un cazador. Vamos a presentártelo. ¿Qué cazador? Él atrapa a los Cartunca. Sabes, creo que no debemos confiar en nadie aquí. Mejor vámonos a casa y ya. Escucha, Bruno, no sé, pero creo que has cambiado mucho. Chicos, vayan con su cazador y yo les mostraré el tercer piso a los muchachos. Allí hay algo tan increíble. Se volverán locos y pronto me reuniré con ustedes de nuevo. No vayas a perder la cámara, Bruno. ¿A qué más da la cámara? Cartuncat puede estar ahí. Den cuidado, por favor. Que no hay ningún Cartuncat. ¿Cómo que no hay, Bruno? ¿Lo hemos estado cazando tantas veces? Preparen su bote mientras yo vengo rápido. ¿Saben? Lo más divertido es que los chicos pensaban que Cartuncat me tenía como rehén, pero... ¡Dios! Soy Cartuncat. Nadie creía en mí, pero he poseído a William Bruno. Y ahora todo se acabó. ¡Ja, ja! Solo tengo que esperar el momento adecuado para destruir a Arisniev. Porque últimamente ha estado comportándose muy mal. Pero yo corregiré eso. ¿Y saben? Puedo devolver el cuerpo de William Bruno a William Bruno. Solo si ustedes, suscriptores, reúnen debajo de este video 20.000 comentarios. Después de todo, soy un gatito y me encanta la popularidad. Y ahora el destino de William Bruno depende de ustedes. Chicos, estoy tan contento de haber encontrado a Bruno. Pensé que era el final de la historia. Chicos, no deberían haberlo dejado ir si estaba desaparecido. Hola. Hola. Mira, finalmente te encontramos. Bueno, en realidad no me perdí mucho. Yo solo fui a dar un paseo. ¿Qué paseo? Los chicos estaban muy preocupados por ti. Escucha, Artío. ¿Por qué no nos vamos los dos en la lancha? Aquí hay dos puestos. Bueno, ¿sabes? Seguro que cabemos tres personas. Que el cazador o Zapping venga con nosotros. De todos modos, tendremos que hacer dos viajes como sea. Es más, seguro que podamos ir dos personas juntas. Si me quedo aquí, solo estaré en peligro. Deje que yo me quede aquí. Al menos tengo un arma. Yo los cubriré con el dron y nos iremos con el cazador. ¿Está bien? Entonces iré con Artío. De acuerdo, Bruno. Bajemos el bote. ¿Y quién va a regresar a por los chicos? ¿Tú o yo? Bueno, para llevarlos también al otro lado. Yo volveré por todos. Salta, Artío. Sí, ya voy. ¿A dónde vas? Espera. Casi rompes la lancha. Ten cuidado. Bruno está actuando muy raro. Bueno, vamos, vamos, Artío. Siéntate, siéntate. Tranquilo, tranquilo. Quita la cuerda. Ahora empujo. ¡Opa! Listo. Buena suerte, chicos. Ese amigo suyo siempre está distraído. Pues es como un Bruno con muy incorriente. ¡Oh! Qué bueno que salimos a la naturaleza, ¿no? ¿Qué les contó el cazador? Contó de todo. Que Cartoon Cat, imagínate, secuestró a sus amigos. Y bueno, dijo que es un personaje muy malo. ¿Crees que Cartoon Cat realmente es capaz de hacer algo así? Pues sí, Bruno. Rayos, estaba tan preocupado por ti. ¿Qué me iba a pasar? ¿Cómo que qué iba a pasar? Estabas en la guarida de Cartoon Cat. Cualquier cosa podía haber pasado. Bueno, tal vez solo me lo imaginé. ¿Cómo que te lo imaginaste? Bruno, ¿qué te pasa? Espera. Vamos, sigamos trabajando, sigamos. Bueno, simplemente podía haber alucinado, ¿sabes? ¿Acaso Bruno es Cartoon Cat? ¿Pero qué dices? ¡Artyom! ¡Patas blancas! ¡Artyom! ¡Él es Cartoon Cat! ¡Vamos a la oría! ¡Más rápido! ¿Qué? ¡Ve a la orilla! ¡Hace la orilla! ¿Por qué están gritando? No escucho nada. Estamos navegando con Bruno hacia la otra orilla. ¿Por qué estamos gritando? ¡Porque Bruno es Cartoon Cat! No sé por qué querías encontrarme, pero sé exactamente qué voy a hacer contigo ahora. Y ese dron que está controlando Zafik tampoco te salvará. Sonic X, estoy llevando Artyom hacia ti. ¿Qué está haciendo con Cartoon Cat? Hola a todos, queridos amigos. Arisnieff está con ustedes y esta es la quinta serie de Cartoon Cat. Por cierto, hoy conmigo está Zafik también. Y chicos, si no recuerdan cómo terminó el último episodio, pues Bruno en forma de Cartoon Cat me secuestró en un barco, pero Zafik, un 234 y el cazador vinieron a rescatarme. Nos atraparon Cartoon Cat y Sonic Xe, pero lo más importante es que los agentes de la SCP llegaron justo a tiempo para rescatarnos. Pero hay un pequeño problema. Los agentes de la SCP se llevaron a William Bruno porque Cartoon Cat se apoderó de él. Y ahora chicos, nosotros no sabemos qué está pasando. Entiendo que la fundación SCP tal vez quiera ayudarlo de alguna manera, tal vez sacar a Cartoon Cat de él o enseñarle alguna forma de controlarlo, pero la fundación SCP no se comunica con nosotros en absoluto. Tengo una sospecha muy grande de que ahora están torturando a William Bruno en alguna base de la SCP. Por eso Zafik y yo encontramos su ubicación y ahora intentaremos rastrearla. El territorio es muy grande, pero su centro de investigación debe estar en algún lugar entre estos edificios. Espera, ¿y tú cómo sabrás en qué edificio se encuentra William Bruno? Zafik, ¿recuerdas cómo en el episodio anterior me encontraste usando un rastreador que pusiste en mi bolsillo? Cuando los combatientes de la SCP capturaron a Bruno Cartoon Cat, puse uno similar en su bolsillo, por lo que tengo su ubicación en mi teléfono, pero solo con una precisión de unos 500 metros. Esta es una área bastante reducida. Simplemente tenemos el deber de rescatar a William Bruno. Quizás lo estén torturando en este mismo momento. Y chicos, les recuerdo que el nuevo episodio de Cartoon Cat se lanzará una vez que éste obtenga 150.000 me gustas en el episodio. Chicos, lo veo. Mira allí, Zafik. Miren, se ve la azotea del edificio. Miren, hay nubes muy grandes. ¿Ven el sol? Hay nubes gigantescas. Tengo grandes preocupaciones de que el clima empeore mucho ahora mismo y no podamos lanzar el dron. Necesitamos lanzar el dron urgentemente. Según nuestra información, aquí debe estar la base de la SCP. Al menos según la información que pudimos encontrar en Internet. Oh, miren. Es algún tipo de edificio, chicos. Allí hay una persona. Me acercaré un poco más, pero chicos, necesitamos ser extremadamente cuidadosos porque podrían descubrirnos en cualquier momento. Chicos, miren. Es un auténtico soldado de la SCP. A ver, un momento. Chicos, él lleva el mismo traje que los agentes que nos salvaron con The Sonic XD. La imagen comienza a temblar. Chicos, parece que alguien está tratando de interferir. En serio, miren la imagen. Tiembla demasiado. Hay interferencias constantes. Miren, allí hay una especie de señal. Es la SCP base. Base de la SCP. Y su logotipo. A medida que nos acercamos a la base de la SCP, las cosas empeoran cada vez más para el dron. Intentemos acercarnos un poco más. Porque en serio, chicos, estamos perdiendo la señal del dron. Mira, mira, parece que funcionó. Asegúrate de que no lo derriben. Safik, mira, allí está la entrada a la base de la SCP. Revisa, hay algo más alrededor de ese edificio. Está bien, intentemos volar cerca de esas ventanas y examinarlas más de cerca. Vamos, impresionante. Aquí también hay algo. Chicos, ahí hay una persona. ¿Es algún tipo de científico o doctor? Uy, uy, nuestro dron no se siente muy bien. Pero ahí había alguien seguro. ¡Te lo vimos nosotros mismos! Chicos, ¿vieron su rostro? Mira, se adentra en la oscuridad. Es realmente una especie de científico. Ahí pone entrada, ¿verdad? Entra, flecha, sí, sí. Entrada y una flecha. O sea, que la entrada a la base de la SCP está justo frente a nosotros. Entonces significa que los agentes reales de la SCP secuestraron a Bruno y probablemente necesiten al científico para experimentar con William Bruno, ya que tiene a Cartoon Cat dentro. A ver, espera, espera. Intentemos revisar. Quizás su base no es solo un edificio, sino... ¡Wow! ¡Safik! ¡Lo estás viendo! ¡Parece que tienen un complejo militar aquí! ¿Te das cuenta de que en cualquiera de estos edificios podría estar William Bruno? Solo miren, nosotros estamos aquí, ¿nos ven? Solo estamos protegidos por estos arbustos y allí ya empieza la base de la SCP. Y estos soldados, ahí, ahí, justo este y este, están muy cerca de nosotros, muchachos. Así que tenemos que tener mucho cuidado. A ver, voy a intentar bajar el dron mientras avanzamos y el dron estará volando todo el tiempo delante de nosotros. ¡Safik, mira eso! Pone Fundación SCP, prohibido entrar. ¡Safik, ellos definitivamente están protegiendo este lugar! Chicos, miren, él está haciendo algo con su máscara. ¿Safik, qué hace? ¿Qué? ¿Está ajustándola? Quizás está transmitiendo algo por la radio. ¿O quizás detectó el dron? ¡Safik, que no nos ha detectado nadie! ¡Deja de preocuparte! Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un letrero, dos agentes de la SCP y un científico malvado, que quizás también tengan como un rehén, probablemente con el fin de hacer experimentos con nuestro amigo William Bruno. Y ahora, ¿voy a aterrizar el dron? Entonces, guardemos el dron, regresemos al carro, a por las mochilas, e intentemos acercarnos más, pero ahora con esta cámara. No, 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 espera. Pongámonos mejor los trajes de camuflaje, para asegurarnos de que no nos agarren. Así como estoy, destaco mucho. Entonces, nos pondremos el camuflaje y atravesaremos la hierba. ¡Silencio! ¡Ay, John, no te acércate, iniciado! Aunque estemos con un camuflaje, se nota de que alguien se está moviendo. ¡Safik, mira! Ahí está el letrero de la SCP, de que está prohibido el paso. Y ahí están los soldados reales de la Fundación SCP. Intentemos pasar inadvertidos, tratar de no llamar la atención en absoluto. ¡Suro, no te hagas presa, por favor! ¡Y, súbete el pantalón! ¡Vamos, vamos, vamos! Muchachos, fíjense en esto. Fundación SCP, prohibido entrar. En cuanto crucemos esta señal, ya estaremos en el territorio de la SCP. Bien, pensemos cómo podemos llegar a ese lugar. Intentemos llegar hasta el carro. Se mueven siempre por la misma trayectoria. Cuando se dé la vuelta y esté mirando hacia el otro lado, podemos correr hacia el carro. Bueno, yo te propongo cruzar uno por uno para que todo sea seguro y podemos hacerlo juntos. Shafik, mira, parece que están recibiendo órdenes por el walkie. A ver, mira, uno se va y el otro se ha dado la vuelta. ¡Qué no, que es el momento perfecto de correr al carro! Shafik, esta es nuestra oportunidad. ¡Vamos a correr! ¡Venga, venga, venga! Pero ten mucho cuidado, por favor. Hemos logrado llegar hasta la posición junto al carro, pero ahí queda un agente de la SCP. Intentemos correr de alguna forma y escondernos detrás de las rocas, cerca de él. Un poco más rápido, quizás. ¡Quieto, quieto, quieto! Ahí tenemos a tan solo los metros, muchachos. Grabamos estos vídeos y nos arriesgamos solo por ustedes. Estamos aterrorizados en este momento, así que hagamos esto. Pongan un me gusta justo debajo de este vídeo y yo pasaré corriendo a ese agente de la SCP. Se lo ruego, solo les ocupará un segundo para ustedes... Bro, por favor, pon un me gusta urgentemente. ¡Artem lo necesita! Intentemos distraerlo, a ver... ¡Vamos! ¿Quién anda ahí? Chicos, miren los letreros, ahí están. Pone bien en grande que esta es una base de la SCP. Tenemos las imágenes del dron también. Y aquí pone que esto es una entrada. Así que tenemos que entrar aquí, pero muy silenciosamente, porque había científicos aquí. Mira, aquí incluso pone que aquí hay peligro. ¡Peligro! ¡Agente del SCP! ¿Qué son esos ruidos? ¡Eso estuvo muy cerca! Subamos por la escalera porque fue allí donde vimos al científico. Creo que en el tercer piso. Necesitamos estar alerta porque ellos están en cada esquina. ¡Rayos! Hay otro soldado justo enfrente, en la calle. A ver, intentemos pasar. ¡Rayos! Todo está despejado. Está justo aquí, pero silencio. Intentemos grabarlo desde arriba. Estoy seguro de que no nos notará. Lo voy a distraer. ¡Listo! ¡Vete, vete, vete! Podemos usar este método para distraer a los soldados de la SCP. Incluso si estar en nuestro camino no es necesario hacerles, sino solo distraerlo. No hay nada, solo distraerlo. No hay nada, no hay nada. Pero ahí se ve alto. Está aquí. Solo es un chiste. Tú sí estás en su chiste. ¡Un agente del SCP! Está justo ahí. ¡No salgas! ¡Ay, madre! De acuerdo a Shafik, intentemos lanzar una piedra como con ese otro agente del SCP. ¿Quién anda ahí? ¡Arriba las manos! Zafik, esta es nuestra oportunidad, punk Zafik, fíjate, ahí hay otro militar de la SCP ¿Por qué está parado allí como si estuviera vigilando algo? ¡Estuvo a punto de vernos! ¡Tenemos que dejarnos de este pasillo! ¡Ay, son soltados de la SCP ahí! Primero, revisemos allí que estaba mirando tan atentamente Zafik, esto no me gusta demasiado ¡Esto es como una especie de cartoltad! No tengo ni idea de qué criatura puede ser esto Pero nunca nos hemos enfrentado a algo como esto Zafik, mira, parece ser que alguien subió por esta entrada hasta el techo Eso, para que no puedan volver a subir al techo ¡Mira, viene alguien! Zafik, vamos corriendo ahí ¡Vamos, amigos, a seguir! ¡Ese fue el científico! Zafik, ¿a dónde fue? ¡Tenete! Chicos, miren, hay dos soldados de la SCP justo allí Parece que están hablando de algo Zafik, seguro que fueron a esos edificios que hay por aquí Probablemente están reteniendo a William Bruno allí ¡Necesitamos salvarlo! ¡Vamos! Bueno, vámonos rápido, antes de que se alejen demasiado Zafik, están yendo hacia allí ¡Ja! ¡Arteon! ¡Espera, espera! ¡Un dictáfono! ¡Quizás se le cayó al científico! ¡Chicos, miren esto! ¡Seguro que todos ustedes saben que un científico suele llevar un dictáfono para grabar sus investigaciones o algo más! ¡Escuchémoslo! Tal vez podamos obtener información Sujeto número R420 Ha llegado al territorio del Complejo de la Ciencia de Investigación Recientemente, William Bruno, propietario de Carton Cats Tener precaución extrema Comenzar el procedimiento de extracción máxima seguridad con el complejo Le dieron a William Bruno un número extraño y están experimentando con él ¡Debemos salvarlo, sea como sea! ¡Vamos, vamos, vamos, William Bruno, allá vamos! ¡Zafik, apresúrate, venga! ¡Arteon, pare de presionar, nos descubrirán! Zafik, fíjate, parece que se dirige a este enorme edificio Debe tener al menos 5 pisos Necesitamos revisar todo rápidamente y encontrar a William Bruno ¡Eso está duro! ¡Chicos, debemos de encontrar urgentemente la manera de distraer a esos ajetes de la SCP! Déjame confirmar cuántos son ¡Acción, solo son dos! Tengo un plan Resulta que hace poco instalé en el celular un nuevo programa genial Ahora, cada vez que un nuevo espectador se convierta en suscriptor Y convierte el botón rojo en gris En el celular se prende la linterna y emite un sonido Si ahora los espectadores aceptan ayudarnos, podremos salvar a William Bruno Voy a dejar mi celular, por ejemplo, aquí Y cuando un espectador presione el botón rojo Mi celular sonará y los soldados de la SCP reaccionarán Y vendrán corriendo justo aquí ¡Arteon, pero ahora estamos justo aquí! Pues subiremos y resulta que traje una red Y cuando ya estén justo aquí Les arrojaremos la red de esta forma Pero necesitamos que el espectador presione el botón rojo a tiempo Amigos, espero que nos ayuden Porque Arteon está hablando demasiado y necesitamos largarnos de una vez ¡Vamos, muy rápido! Nosotros tenemos que pulsar urgentemente el botón rojo Pero, por favor, suscriptor De otra forma no podremos avanzar más en esta historia ¡Safik! ¡Ahora! ¡Safik! ¡Ahora! Por vuestra ayuda ¡Pero qué diablo, Safik! ¡Mira! Es como ese primer dibujo que vimos al principio de la base de la fundación SCP Pero este es mucho más grande Yo no entiendo ¿Qué es esto? Algo parecido a Cartoon Cat Fíjate bien, definitivamente no es Cartoon Cat Quizás nuestros espectadores saben qué criatura es esta Podría ser otro experimento biológico más de la fundación SCP Y si este vídeo reúne cincuenta mil comentarios Definitivamente atraparemos a esta criatura Pero primero, ayudemos a Bruno ¡Alto! ¡Ah! ¡Ah! ¡La SCP! ¡Atrás de ellos! Silencio Podría haber ese CPS en cualquier lugar, considerando que ya nos han visto Lo más importante es avanzar con mucho cuidado y encontrar a William Bruno ¡No, para! ¡Me matarán! ¡Safik está ahí! ¡Dios mío, Safik! ¿Ves qué carajo está pasando allí? ¿Ahora tú me estás viendo esto? ¡Déjame salir! ¡Rayos! Parece que este es el fin ¿Qué está haciendo con Cartoon Cat? Chicos, no puedo entenderlo ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué están ahí Cartoon Cat, William Bruno en una jaula y un doctor extraño? ¡Chicos, esto parece locamente aterrador! ¡Suéltame ya! ¡Rayos! ¡No! ¡No! ¡Safik! ¡Toma! ¡Bruno! ¡Vamos! ¡Libéralo! ¡La sirena! ¡Rápido! ¡Vamos, Bruno! ¡Levántate! Chicos, muchas gracias por salvarme Pensé que era el fin ¿Entonces te libraron de ese Cartoon Cat, o no? ¡No lo sé, tío! ¡Ese científico loco me inyectó algo verde en el brazo! ¡Ah! ¡La SCP! ¡Chicos! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡¿Cómo así atrás?! ¡¿Cómo así atrás?! ¡Sonic X-Z! ¡Por este lado viene Sonic X-Z! ¡Y por el otro no es soldado del SCP! ¡¿Qué hacemos?! ¡Chicos, no tenemos elección! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Ay, mi madre! ¡Esta gente se va a matar entre ellos! ¡Eso estaría muy bien! ¡Eso fue una gran explosión! ¡Tenemos que irnos, chicos! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mientras pelean entre ellos, debemos escapar! ¡Vamos, Artión! ¡Apresúrate, Zafi! ¡Oh, Dios! ¡Larguémonos de aquí! Bruno, ¿qué fue lo que te hicieron? ¿Qué experimentos realizaron contigo? ¡No lo sé, Artión! La mayor parte del tiempo estuvo inconsciente Pero cuando despertaba, los soldados de la fundación realizaban experimentos extraños conmigo Tratando de extraer a Cartoon Cat de mí y... ¡Gente asquerosa! ¿Qué hicieron conmigo? ¡Rayos! Parece que solo extrajeron la mitad de Cartoon Cat La otra mitad todavía vive dentro de mí ¡Los odio! ¡Los odio! ¡Los odio! ¿Cómo lo hicieron? Es casi imposible controlarlo Bueno, se puede hacer, pero es muy difícil Parece que ahora Cartoon Cat estará conmigo para siempre Chicos, tenemos que luchar contra esa fundación SCP Incluso trabajé con ellos y pensé que eran nuestros amigos Pero resulta que llevaron a cabo crueles experimentos con Bruno Así que chicos, si quieren una nueva serie sobre Cartoon Cat Asegúrense de reunir en este vídeo ¡Ciento cincuenta mil me gustas! ¡Ah! ¡Gracias por rescatarme! Y ustedes chicos, hagan clic en este vídeo Porque probablemente este sea el último vídeo de estos chicos De verdad, hagan clic en el vídeo ¡Es realmente genial! Lo vi yo mismo y me gustó Así que haz clic en el vídeo